China El nombre oficial del país es República Popular China. Su nombre chino es Xuonguo, que significa el Reino Medio. Desde la antigüedad se creía que China estaba en el centro del universo. Su capital es Pekín. China es el país más poblado del mundo, con alrededor de 1.300 millones de personas, que es más del doble del número de personas en Europa, excluyendo a Rusia, y mil millones más que en Estados Unidos. China además es el cuarto país más grande después de Rusia, Canadá y los Estados Unidos. Actualmente China es un trending topic permanente, porque cada vez sus productos son de mayor calidad para la exportación, tienen un buen crecimiento económico y tienen muchas novedades en empresas, educación, viajes y producción. Estas son algunas de las tendencias que regirán a China durante los próximos años. La digitalización en China llega a su punto más importante, pues en 2013 habían 380 millones de dispositivos inteligentes. El año pasado, en 2016, se llegó a más de 700 millones. Es muy importante entonces que los emprendedores tengan adaptadas para sus smartphones ciertas aplicaciones. China además refleja la importancia de tener presencia web, pues ha revolucionado el e-commerce. Lo podemos apreciar en plataformas como Alibaba, Taobao y Tamal, que han facturado más de 6 mil millones de dólares en 24 horas. Se asienta en la masiva utilización del buscador chino Baidu. Este buscador cuenta con más de 5 mil millones de búsquedas diarias. Por lo que, si tenemos presencia web, debemos ejecutar, analizar y controlar las estrategias adecuadas de posicionamiento en este buscador. Es importante tener en cuenta por qué y cómo los usuarios chinos utilizan la mensajería instantánea. WeChat, la app de mensajería instantánea por excelencia en China, suma ya 632 millones de usuarios. Para los próximos años, las pymes se vuelven imprescindibles. En 2016, las pymes aportaron alrededor del 70% del PIB en China. Estas pequeñas y medianas empresas son una fuente constante de empleo y de innovación. La adopción de tecnología por parte de pymes tiene un gran impacto en el aumento de la productividad laboral en China, ya que el Internet reduce las barreras de entrada y aumenta la intensidad competitiva. Continúa el aumento de las empresas de venta de comida online. Desde el 2013, las transacciones totales sacadas de las compras de comida online han crecido un 75%. Este crecimiento se debe, en parte, a la normalización de los pagos vía móvil y según un estudio por la higiene, el sabor y el tiempo de envío respectivamente. Está aumentando también la población de niños en ciudades entre las edades de 6 y 12 años y tienen cuentas de microblog, es decir, utilizan mensajería instantánea e Internet de forma similar a los adultos. La importancia de China en la economía mundial es enorme y creciente. Es por eso que es importante saber acerca de cifras y tendencias. Hasta aquí el video de la semana. No olvides suscribirte, darle like y por supuesto visitar mis otros videos. Se despide Karen Suárez. Un beso, un abrazo gigante y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!